Desde la ciudad de Minas, Buenos Aires, República Argentina, IFE 96.1 La Comienza Radio Fútbol Plus Con todo el análisis y la información más completa Con un equipo periodístico de primera Hola, hola, hola ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Fútbol Plus Diciendo que tampoco están con luz, que los accesos estaban totalmente anegados, ahora bajó un poquitito Y que el gimnasio donde va a dar clases acá en el lado del campo La semana pasada estuvo dos días en luz y ahora hay que ver qué es lo que pasa El río de Quilmes, sí, del Luján Por eso no se habló del río de Quilmes que estuviese tan inundado Bueno, hoy iba a jugar Argentino de Quilmes y se suspendió toda la fecha de la primera C Los siete partidos que restaban se suspendieron La cancha del Mate, bueno, ni les cuento Medio metro de agua La avenida Ceballos estaba toda inundada también Ya de por sí, es una olla Y encima bajan todas las calles del centro de Quilmes Va todo ahí Si no tenés un buen trenaje, chao No, olvidate Y los estudiantes y río me parecen un papelón Al final dicen que va a jugar Pero se les voló hasta la parte del techo Sí, justo Justo donde está la prensa escrita Claro Los pupitres y la prensa escrita Pero el director del estadio dijo No hay problema No se pueden con la agritación y correr a cualquier día Total no se hace problema Total, qué problema se hace Todo pasa Le rompió la lona, pero no se la rompió porque estarían rotas O sea, a ver El viento en bolsa cuando está roto El material Obvio Nosotros la última vez que pasamos por el estadio Yo vi algunas lonas bastante deterioradas Sí, el todo pasa para ese amigo Aunque no está el jefe Ya no está el jefe, así que todo pasa Es que sé yo Así parece Parece seguro hasta con la misma línea Obviamente Bien, ¿nos metemos en Defensa y Justicia? No, lo del jueguito Vamos a hablar de nosotros Bien, dale Bueno, Defensa y Justicia ya empezó a hacer los primeros entrenamientos Apuntando a lo que va a ser el partido el lunes Sí Vamos a tener el fin de semana para descansar Sí Frente a Newell en el Tito Tomajero 20-30 Sí Pero antes va a suceder un hecho importante Muy Se viene la selección, histórico En 36 años de vida La primera elección que hay Más o menos 1.500 habilitados para votar Más o menos No sé dónde salieron tanto Pero bueno En el último momento Vio cómo se hace esto, ¿no? Y es obvio Pero bueno Lo importante es que va a haber elecciones Y el día lunes el partido Claro Remarcamos lo de las elecciones Las listas y todo eso, ¿les parece? La lista del M Al azul José Leme y Hugo Tomajelo Y la amarilla En principio, obviamente, Quique Bota Que tuvimos acá No es que había alguna duda Pero hasta ayer En algunas páginas Este, webs De defensa Por ahí Este De medios partidarios También hablaba que No es que no estaba oficializado Pero parece O que faltaba El acompañante Vota No sé Pero evidentemente Va a ir a Quique Bota Y ojalá que sea Que vayan muchos a votar Voten por quien votaran Que se le haga una gimnasia Verdaderamente gimnasia De votar Porque las cosas se cambian En un club En la vida En una sociedad de fomento Y en el país Participando Para bien Y defensa Este momento histórico De la elección Coincide con el momento histórico De que está en primera Y que por un año y medio Está en primera Así que por lo menos Entonces hay que apuntar Dirigir bien los cañones No andar desbarrancando Y enfocarse En tratar de salir adelante Todos juntos No queda otra Eh Hay noticias Sabemos que está atravesando En lo futbolístico Un momento bastante complicado De defensa y justicia Sí Pero Tiene algunos destellos De buena De buena suerte ¿Por qué digo esto? Buena suerte Entre comillas Porque la elección de Tilechea Se le sumó Ahora la incorporación De Diego Villar Exacto El volante de Arrasi Sí Luego estuvo haciendo Una declaración Y dijo Está muy contento de venir Espera sumar Positivamente Y espera que defensa Trate de estar Lo más alto posible Para no sufrir Se lo que venimos Diciendo nosotros Sí, sí, sí Le encantaría jugar En este tiempo que viene Bien Es de los que hablamos De las viejas formaciones Es un 8 clásico También puede jugar adentro Como 5, doble 5 Todo Pero es un 8 clásico Y de vuelta lo demostró En Godel Cruz En Rassi Fuimos al comienzo Después bajó su nivel En Godel Cruz Era un jugador En Rassi fue otro Sí, estamos de acuerdo Al principio Algunas actuaciones Estuvan buenas Y en una posición Que defensa Usted ya no tiene Un jugador Hecho y derecho De ese lado ¿Por qué? Hablamos de Tilechea Es un jugador inventado Como volante Mediocampista por derecha A veces Ciro Rius Se tira atrás Para volantear Pero no es 8 ¿Qué más tenemos? Bertochi no es 8 Es un doble 5 Se puede tirar Para el costado ¿Qué más? No hay También Martínez Un lateral volante Que se adelante Para jugar con línea De 3 en el fondo Pero es un 4 Un marcado Bézga lo mismo Entonces en esa posición No va a tener Compensación Axel Juárez Que puede jugar por ahí Que ya repulsionó Al banco También es un 5 Que puede jugar Por ese lado Pero no la sienten De esos 8 históricos Bueno Villar Es de ese tipo De ir y venir De buen manejo Y para Defensa Si él se mentaliza Que realmente Va a jugar en Defensa Y por un largo tiempo Y no por estos 2 meses Que lo que dura No sea en contrato Bueno Ni hablar Se habló por estos 2 meses Hasta diciembre Defensa le pagaría El 80% de sueldo El 20% sería cargo Racing Está bien Y después sería Protocolar La vuelta De Diego Villar A Racing Para ya Rescindir su contrato Y quedar Como jugador libre No lo quiere No lo tienen en cuenta Para el próximo campeonato Entonces De andar en Defensa Hay que mirar los valores Pero sería una gran oportunidad Para ficharlo No te olvides Que la mayoría De los representados De Defensa Son de Bragani Y Diego Villar También lo tiene Bragani En dos semanas Entonces No estaría lejos Y es una buena medida De Defensa Porque Bueno Es lo que decimos Va a poder jugar seguido Yo creo Confío en ese jugador Que le pueda dar Un plus Un salto de calidad Con un par de refuerzos Más adelante Va a necesitar Urgente Defensa y Justicia Como para un equipo Imaginate Lo que decíamos Fuera de micrófono recién Pero lo retiramos acá Imaginate Un medio campo Con Villar Si Bertochi Leyes Y Camacho Brian Fernández Y Julio Rodríguez Con Hoy por hoy Hoy por hoy Arman un 4-4-2 Con Claro que le estaba Armando el equipo a Franco Nosotros venimos Hablando Pero bueno Con un Con Vela No digo Pero con un Ciro Rius Que puede ser un buen emplazo Obviamente Con un Barbieri Puede ser un buen emplazo Leandro González No lo nombro Atrás tenés Un Vela de titular Un Damián Martínez Suplente por derecha Por izquierda tenés Un Jacuzzi Y un Chelo Benítez Y de centrales Bueno Mateo como volvió Pero un Tejera Un Fascioli Un Castellone De De un emplazo Así que Bueno Por Pelegrino Yo ya pido gritos a Arias Hoy ya Después de tantos partidos Tienes con Arias Porque si a Tejera Lo limpió A los 22 minutos Por errores Que fueron compartidos Vos podés a gritos El cambio del arquero Yo pido gritos Cambio del arquero Y cambio del técnico Si bueno No se puede seguir resignando puntos Lo dijimos Estamos Si lo dijimos Lo dijimos La transmisión Frente a Oca Pero bueno Hablando de esto Por supuesto Estuve escuchando el lunes La audición Del Deportivo Del Deportivo Muy muy interesante Marcelo Tosoni Por supuesto Cuidó la forma Nuestro Defensólogo Digamos Nuestro Alconólogo Cuidó la forma Fue prudente Y bueno No dio nombre De aquel Que estuvo Está con problemas Dentro del vestuario Con Franco Que de paso Dijo que Franco llegó al vestuario Después de Boca Y se fue solo No saludó a los jugadores Eso ya habla Peor todavía Eso es peor Y aquel jugador Que para mí Está colgado Aunque lo ponga Al banco Lo que sea Para cuidar la forma Y es porque Fasiole También está Lesionado Estejera Yo creo que Para mí El mejor defensor Que tiene Le dará Vértigo Pero si Él juega Eso No lo juega A salir jugando Es el único Que está capacitado Igual Los demás Los pies redondos Los demás Tienen pies redondos Pero bueno Veremos Qué pasa El último Resultado positivo De defensa Fue frente Arsenal 2 a 1 Después Empezó En caída libre Después En el empate Lo independiente Que mereció ganar Lo empató Con Independiente 1 a 1 Después En el tomajero Perdió con Lanús 2 a 1 Y después Pierde por Copa Argentina Y pierde una grande chance 2 a 1 2 a 0 Perdón 2 a 1 2 a 1 Y 1 a 0 Con Rafaela Se le escapó también Un empate Y bueno Y después El último partido Con Boca O sea que no Hay que perder más puntos Y esperaba Lo que se le viene O sea Newell Viene de capa 4 o que vos quieras Pero tiene 4 jugadores Uno por Uno por posición Que son experimentados Y que tener en cuenta Al Arcutari Que es un muy buen arquero Debajo de los tres palos Salió Independiente Lo conozco muy bien Que venía lesionado Aparentemente Está escapando De las lesiones De su rodilla De su punto flojo Muy buen arquero Y pese a haber sido Jugador de básquet En su América Natal Buenaerense Como era Goyen El Uruguayo Independiente Que era basquetbolista Pero en los centros Salvar Ustari Tiene el síndrome De los arqueros independientes Después de Goyen Y Luis Islas Los arqueros independientes Les cuesta salir A buscar Como le pasaba Santoro Que es el que Los estuvo creando Estos arqueros Les cuesta salir Entonces hay que empezar A ir al fondo Y empezar a tirar El centro atrás Que usted lo va a sentir Porque le cuesta salir A buscar los centros Debajo de los tres arcos No te digo Que es el patofilio O lo que es Orión Pero son arqueros Pero son arqueros muy seguros Y que aparte Juega adelantado Por la historia Que tiene Nul Que juegan para atrás Y tienen que salir Con los pies ¿No es cierto? Con los pies Se la rebusca Tiene el jugador adelantado Así que también Hay que aprovechar Para pegarle Recuerdo algunos goles Que le hizo Martín Palermo Desde lejos Varios goles Por arriba Estar Y mientras juega Independiente Tiene un Mateo En defensa también Experimentado Esperemos que el Mateo De defensa no esté Claro Roguemos Empecemos a rezar Claro Lo lamento Claro No sé si no era el momento No era el tiempo Pero Me da la sensación Que no era El momento justo Como para ponerlo De frente a Boca No Yo lo que digo No Mateo Digo Mateo Mateo el defensor No, no, pero Mateo Ah, Mateo No, no Vos ya estás en caprichado No, Mateo Yo lo asimilé Lo asimilé Por ese lado Está bien No, Mateo Hoy no está para jugar Así no está Así no está Demostró Me extraña Lo dijimos en la transmisión Me extraña Un jugador de la experiencia De que ha jugado en Italia Será que ha comprado Independiente Todo Volvió después de jugar Un par de partidos en reserva Metió un gol de cabeza en reserva Un empate Contra el Tigre Eso es la hora Me extrañó verlo De sacar la pelota Para el medio Sí De errores infantiles Sí, sí, sí De errores infantiles Nunca se desprende Para el centro Faltas muy graves En el borde del área Un tiro libre De Gigliotti Que lo pateó mal Y todo Salió muy, muy Lo vi muy fuera De foco Y bueno Volviendo a Neubel Que forma con un 4-3-3 Que trata de salir jugando Y volver Mateo En el fondo Bernardi La brújula del medio Que hay que taparlo A pesar de unos 37 años Una cosa así Y adelante Bueno Rodeado de un piberío Maxi Rodríguez Que es capaz de Definir partidos Un jugador de selección Clase A Tres mundiales Tapando a esos jugadores Tapándole Haciéndole marca Presión a Bernardi Para que no salga Y no se pueda comunicar bien Con Maxi Rodríguez Y haciéndole Doblando la marca Maxi No te digo El partido está ganado Pero bueno Newell De visitante También baja Su producción Y viene muy golpeado Después de perder El clásico Con Rosario Central Y bueno Consiguió un empate En el último momento 2-2 En el último partido Con Banfield Si mal no recuerdo Y después que es ganable Y después que me contás De Nicolás Fernández ¿Qué me contás? Porque tenés otro jugador ahí Bueno Es otro jugador Y se está cocinando en el horno Es otro jugador Te va a tener un golpe Por ahí de microondas Bueno Para la primera Pero está Pero está Está como opción Cuanto menos que Leandro González puede Es un delantero Echiderecho Puede estar Bueno Vos luchaste el gol El otro día Yo luchaste el gol El tiro libre No es que Uno por eso En la Sánchez Pero ve la posición Ve como le pega Que se yo Hay chances Como te dije La otra vez De Brian Alemán Para Arsenal Antes del partido Te dije Guarda un tiro libre En el borde del área Que se plante Y bueno Salió así la pelota Son posibilidades Porque uno Lo viene viendo un montón Ahora Tiene a Kevin Casorati El goleador de la reserva Tiene a Nicolás Fernández Hermano de Brian Entonces Se encapricha Darío Franco Lo pone un partido en el banco Después lo saca Después lo saca Lo pone a Kevin Casorati Después lo saca Y pone Leandro González Y después Tenés que tener opción ofensiva Va a perder un 2-0 Y sacás a Brian Fernández Y ponés a Filavanti Como para aguantar un resultado ¿Qué resultado? 2-0 abajo Ya es un papelón ¿Qué querés? Bien Entonces el día lunes 20-30 En el Tomajelo Silvio Truco Que no lo quieren mucho en Varela Porque saben que El partido frente a San Lorenzo Se perdió Lo dirigió él Después Tuvo la temporada anterior En B Nacional Sabemos Frente a ustedes Tres expulsados Y no lo pueden ni ver A Truco Ahora digo yo Pregúntale a las plateístas Dejémonos de quejar un poco De Silvio Truco Y de todos los árbitros Y vamos a armar mejor el equipo Franco Arme ese 4-4-2 Que le doy yo Con ese medio campo Y la delantera Y después me cuento A ver si no mejora Cambia al arquero Haga el 4-4-2 Con Villar y Camacho Por los costados Brian Fernández y Barbieri Si todavía no está Julio Rodríguez Y después me va a contar Y deje de enloquecerse un poco Y no esté tan dormido Y no tarde más de una hora En hacer un cambio Que tenía que haber hecho Medio delante Como Barbieri Por Leandro González Me parece que sí Truco Ligió nueve veces Al equipo del Alcón Defensa ganó dos Perdió cuatro Y empató tres Números Son números nada más Vamos a la tanda Cuando volvemos Nos metemos en el deporte De la punta Tanda y volvemos